Soy capaz de un capaz de un difícil Hago un pacto con el diablo y me ofrezco Y el viento es que se y la de tu amor Y el seguro no me dejo tu amor Que regalo a la amistadura Me llené a la luna ¡Madre! ¡Ufra, polinos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recita, saca, ay, disa, saca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!